Les damos la más cordial bienvenida a la primera clase del curso de especialización Acoso Laboral con Perspectiva de Género. El día de hoy nos acompaña la doctora Adela Pérez del Viso, que llevará a cabo la clase de Introducción a la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. La doctora Adela Pérez del Viso es abogada y notaria por la Universidad Nacional del Litoral, profesora de inglés en el Instituto de Formación Docente Continua Sanlís, especialista en Educación y Derechos Humanos, especialista en Educación y TIC, especialista en Educación en Entornos Virtuales, Corte 2018. Es maestrada en la Universidad Nacional de 3 de febrero en la Maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales, diplomada en Derecho de Familias y el Código Civil y Comercial de la Nación en la Universidad Católica de Cuyo Cede San Luis. Además, es profesora en la Universidad Católica de Cuyo Cede San Luis en la materia de Derecho Internacional Público, en la materia de Redacción de Textos Jurídicos y en Inglés Jurídico. Asimismo, es abogada en ejercicio durante 35 años, desde 1986 hasta junio del 2021. Actualmente es juez civil comercial, ambiental y laboral de Concarán, San Luis, en forma interina y por concurso. Además, la doctora Adela es autora de numerosas publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales de Derecho Laboral, Inglés Jurídico y Derechos Humanos. Respecto a la estructura del curso, comienza con la ponencia de la doctora Adela de aproximadamente una hora y media y una etapa final de preguntas de aproximadamente 30 minutos. Estas serán contestadas por orden de llegada y en dos modalidades. La primera de ellas es la modalidad oral. Para hacer uso de las preguntas por modalidad oral, bastaría hacer clic en el botón de la manito levantada y en caso no lo hubiera, se encontraría en el botón de reacciones y allá aparecerá la opción de levantar la mano y se procederá a dar el uso de la palabra para que pueda oralizar la pregunta. Y la segunda es dejando las mismas en el chat, donde procederé yo o la doctora Adela a oralizarlas. Se dará preferencia a las intervenciones habladas y si el tiempo lo permitiese, a las escritas. Doctora Adela, podemos comenzar. Es un placer tenerla con nosotros. Hola, ¿cómo está? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Acá en Argentina son las 6 y 12 minutos. De un sábado a la tarde. Y hace 33 grados de calor. Así que, bueno, me imagino que también en el norte de hace mucho calor. Estaba en Lima hace 3 años. Un lugar maravilloso. Me encantó. Y me imagino que en el norte de la noche hace mucho calor. Así que, bueno, todo un sacrificio de parte de ustedes. Les agradezco por su presencia con nosotros para construir con ustedes el conocimiento a sus puntos y hacer que se multiplique el sistema de conocimiento sobre la cosa normal con perspectiva de género. Entonces, bueno, mi nombre es la presentación y yo soy abogada hasta mayo de 31, no, no, 35 años. Y en mayo me nombraron, pues, de interés después de un concurso. Así que ahora su empresa sigue comercial, ambiental y laboral en un lugar que se llama Concarar. Que queda a 200 kilómetros de acá donde está mi familia en San Luis. Así que, bueno, todo un sacrificio, una vocación, ejercer la profesión, y en este caso la profesión de esposa. Y, bueno, ahora que abarca la competencia laboral. Así que me siento, sigo sintiéndome muy relacionada con el derecho laboral y la cuestión de la vida a la defensa del trabajo. Y también la defensa del derecho laboral en general que abarca a los abogados de sus intereses de empresa. Porque a ninguna empresa le conviene perder un juicio porque a lo mejor encarga mal la forma que tenía que enfrentar la cuestión de la cosa laboral en el lugar de trabajo. Eso lo vamos a ver ahora, vamos a ver cómo beneficia que abarca este tema no solo a los trabajadores, sino también a la empresa y también a los profesionales que se dediquen al rubro, que pueden no ser abogados, sino también pueden ser los contadores, administradores de empresas. Y también el psicólogo que tiene un tema de entrevistas o el psicólogo que está residente en una empresa o es consultado por una empresa. También puede tener interés en este tipo de cursos. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla con un pequeño PowerPoint que he preparado y en algún momento les voy a pedir que tomen nota de una tarea que les voy a pedir que vamos a hacer en base a un video. Son tres preguntas que habría que tomar nota mental o escrita para llevar a cabo un video y después decimos qué podemos socializar del video que vamos a ver acerca del otro, el otro negativo, el otro, lo cual tiene mucho que ver con el acoso laboral. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo... Ahí está, qué bien. Me gusta porque pasó rápido. Bueno, Oscar, ¿puedes ver el PowerPoint? Sí, doctora, se observa. Perfecto. Bueno, entonces es el PowerPoint con la plataforma que gentilmente nos ha pedido la doctora Remy, que es el CUS, a quien estamos profundamente agradecidos por esta invitación, a CUSO laboral con perspectiva de género. Entonces, nosotras las que vamos a dar este curso somos dos juezas. Como acabo de explicar, que soy jueza desde hace seis meses, que antes fui durante 25 años abogada, 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 por eso cuando tuve que estudiar para concursos y que era civil comercial y laboral, tuve que reconvertir y tener muchísimo derecho civil, porque en realidad está muy dedicado a laboral, casi exclusivamente. Y la doctora Viviana Aguaro, que es jueza nacional de trabajo y que en Argentina ser jueza nacional de trabajo es como muy top, muy importante, son los que dictan la... para todos los laboralistas de todo el país, lo que se decide en la Justicia Nacional de Trabajo con Buenos Aires es lo que se aplica después en el análogo y ancho de todo el país. Así que, bueno, ella fue la Justicia Nacional de Trabajo la doctora Viviana Aguaro Barro. Y además, este se lista en la cuestión de la temática de género. Y ambas somos miembros de la Asociación de Mujeres y Cuencias de Argentina, o AMA. Bien, entonces, como les digo, los dos grandes ejes de este curso van a hacer el hecho laboral por una parte y la perspectiva del hecho por la otra. Hoy viene dentro del hecho laboral el acoso laboral o mobbing. Y hoy nos vamos a tratar de marcar el concepto de acoso laboral o mobbing y lo voy a reaccionar con la cuestión de la otra edad negativa, la cuestión del acoso laboral en el trabajo, que también es un tema de mucha vida en este momento, que es fenómeno ciudadano del teletrabajo. Y una serie de circunstancias, por ejemplo, el clima laboral, la cultura laboral, la cultura del trabajo, eso lo vamos a ver acá, miren. Unidad 1. Acá dice lo que vamos a tratar en esta unidad. Lo que quiero que sepan también es que además de esta charla, nosotros vamos a subir a la plataforma los distintos documentos, tanto de quien sucribe como de la doctora Barro, que son referentes a lo que vamos a tratar hoy en las distintas charlas. Son artículos de derecho que han sido publicados y que se pueden citar, incluso porque como ha sido publicado se pueden citar como fundamento de estos planteos, que lo realice, así que ese es el valor que tienen, que son artículos ya publicados y fáciles de ser citados. Entonces, son muchos los artículos, y los hemos puesto en la parte final del programa cuando dice bibliografía. Bueno, en el día 1 tenemos hoy el mobbing o acoso laboral, que es el término, la autoridad negativa, que es el tema del frigo, manifestaciones del acoso laboral, la cultura empresarial, el crimen laboral, un concepto muy importante en Argentina, desarrolló un doctor Capón Filas al principio y ahora un doctor que se llama Jorge Líaz, porque falleció el doctor Capón Filas y la camarista de la Comunicación de Trabajo, como les digo, la Comunicación de Trabajo de la Comunicación de Trabajo para todo el país. Bueno, el doctor Capón Filas era la Cámara de la Comunicación de Trabajo y fue el que hizo surgir el término, la hiposuficiencia del trabajador. Y hoy en día se ha diversificado el término de la hiposuficiencia, negocial y reclamacional. Y ahora lo vamos a ver en un ratito. Por otra parte, también vamos a tener las consecuencias físicas y psicológicas de MOVING, la declaración de la Organización Mundial de la Salud, MOVING y Abogados en Estudios Jurídicos, y MOVING y Teletrabajo. Oscar, te da una pregunta, ¿está grabando también para que después lo dejes en la plataforma? Sí, usted está grabado, pero igual voy a grabarlo para tenerlo en mi computadora. Se está grabando en la nube, pero igual voy a grabar para tenerlo acá en caso de un respaldo. Bueno, vamos a empezar con esta introducción que es como para causar un impacto, un impacto como ojalá en todos nuestros estados, en el orgulloso estado de Perú, en Argentina, y en toda la América, hubiera cuestiones valientes que dicten una sentencia tal como la que se dictó en este caso. Este caso es un fallo en Francia, que se llamaba France Telecom contra Didierton Lombard, que era el acosador. En este caso, Didierton Lombard, esta persona que vamos a ver acá, era el gerente de esta empresa que se llamaba Orange, o Orange, ¿es en francés? Sí, inglés, pero francés no. Así que, bueno, lo pusieron el gerente en Orange en el año 2008, con la consigna de que tenía que esperar 22.000 personas. Acá dice, 22.000 personas era el grupo que tenía que despedir sí o sí. A todos los que le dieron la renuncia, muchos no quisieron. Entonces, él manifestó que los iba a sacar de la empresa por la puerta o por la ventana. Y así fue. Porque el problema es que tanto los acosó y los molestó constantemente, que provocó una realidad de suicidios. Hubo 19 empleados que se suicidaron, 12 empleados que intentaron suicidar, que se lo lograron, y 8 empleados sufrieron depresión. Y en general logró que se acusara a estas personas penalmente, incluso, que se lo acusó penalmente, y se logró una sentencia donde en realidad condenaron, como corresponde a la empresa, porque no es un acosador. Es la empresa que permitió eso. condenaron muchísimos miles de euros de multa. Y a este señor condenaron a meses de prisión. Y también al director de recursos humanos, y ahí es la importancia de las personas que trabajan en recursos humanos, de conocer también acabadamente esta cuestión. Y al director de recursos humanos, y al vicepresidente, le impusieron multas de muchos euros. Tanto, como digo, a la empresa, que era France Telecom, y como también a ese director Lomba. Entonces yo quería empezar esta charla poniendo este ejemplo de cómo un juez que se ponga en las pilas y diga que realmente hay que hacer algo con esto y encuentre los mecanismos de las normas penales o civiles o laborales, puede hacer justicia y puede prevenir, porque una vez que se ve esto, en adelante se va a prevenir, se van a buscar las normas de prevención para que no ocurra nuevamente. Pero si realmente lo dejan hacer y no pasa nada, entonces va a volver a ocurrir. Todo lo que no se torna a razón, no lo ocurre en el pasado, vuelve a ocurrir. Esa es una lección de la historia. Entonces este es el primer caso que te quiero ver, que es muy reciente, y es un caso ejemplificado. Entonces eso es como para comenzar. Entonces ahora vamos con los conceptos relativos a la acción laboral o móvil. Decimos que la licencia de trabajo no es algo nuevo, que siempre ha existido. Ya, por ejemplo, recuerdo aquello que en la Biblia, en un momento, se dice que José, que fue tomado primero, lo llevaron a trabajar para un administrador, y ahí ya lo arrojó la muerte del administrador. Ya hubo acoso laboral, acoso sexual, una larga de la Biblia hace más de 5.000 años. Entonces el acoso laboral existe desde siempre, porque las relaciones de poder que son no simétricas existen desde siempre. Lo que es distinto en este momento es que se ha visibilizado el acoso laboral y han ayudado para ello muchísimo los medios de comunicación. Esto mismo que estamos haciendo hoy, de reunirnos de esta manera, a través de Zoom y a través de miles de kilómetros, es la prueba evidente de que los medios de comunicación están ayudando a difundir y democratizar el conocimiento. Este movimiento que se menciona ahí, que es el MISU, ese movimiento en realidad feminista era acerca del acoso a las mujeres en los medios de comunicación, las actrices que hacían casting, o todo tipo de acoso que se hacían a las mujeres que cuando los hicieron a solos y los denunciaron a solas, como que no tenía otra gran importancia. La verdad es que los fueron denunciando muchas mujeres después se fue difundiendo los casos de acoso de niños y de menores. El concepto del MISU significa poder probar la existencia del acoso por la sola existencia de otros casos que también han sido denunciados. Eso sería más o menos, porque muchas veces el acoso ocurre adentro de una oficina. Pero, a través de que existen distintas denuncias de distintas personas, todas esas denuncias conforman un conjunto que es una de índice probatorio que genera el culpado de tener por lo menos una presunción de certeza. De generar la visibilización del fenómeno. Bueno, en cuanto a la terminología, en Argentina se habla de mobbing, pero no en todos los países se habla de mobbing. Además, en realidad, yo enseño un clic jurídico, y cuando enseño un clic jurídico, enseño a la paradoja de que en Argentina se habla de mobbing, y de que hablamos de eso, pero resulta que en inglés no se dice el acoso. La verdad no se dice mobbing, se dice harassment. Y también a veces le llaman bullying, que en Argentina le llaman bullying a lo que ocurre con las niñas en las escuelas. Y cuando los jacosos salen de las escuelas, a este se le llaman bullying. Y lo que va a pasar dentro del trabajo, a este se le llama mobbing. Pero en realidad está mal, porque en inglés, en el jurídico, es el término harassment. Punto aparte, cuando en inglés, pero lo que les digo es que viene mobbing, y mobbing en realidad es el término mob porque significa patota, porque está la idea de que el acoso laboral se hace en patota, lo cual después de nuestro horario, y ha habido muchos casos judiciales donde se han dividido el acoso laboral y producido por el caso de la persona. Así que no necesitan patota, no necesitan mob, o no necesitan ser un conjunto de personas. También se da acoso moral, que para, por ejemplo, un doctor que se llama acoso de la humanidad, y dice que se queda más moral que el acoso. Así que acoso moral no tendría que llamarse acoso moral, porque en realidad se llama acoso moral para distinguirlo desde el acoso sexual. Bueno, pero tampoco, porque el acoso de todo tipo no es moral. También se llama acoso psicológico, ahí se hace más a lo que es, porque tiene muchísimos ingredientes psicológicos. El bullying se llama, pero acá le llamamos en Argentina, le llaman bullying al de las escuelas, pero es un tipo de bullying porque es molestia, molestia, acoso a la persona. Bueno, y también tenemos que ver que, como género, esta acoso moral y una especie de acoso moral es el acoso sexual. Eso se ve clarísimo en el convenio 190 de hoy, del que vamos a hablar por arriba, hoy vamos a hablar sumariamente de este tema, porque creo que lo va a desarrollar la doctora Doctor Barro más adelante. Entonces, eso sería. Vamos con el siguiente. ¿De dónde surge el acoso moral? A medida de los años 80 y un poco antes, en la psicología y la sociología, este autor que se llamaba Heinz Leymann, comenzó a estudiar el tema, primero los animales, por eso hay veces que los animales acosaban a un individuo, en el patata, y de ahí él empezó a hablar del mobbing. Y entonces, creo que hay obras como mobbing y terror psicosocial, ahora el del bullying y la expulsión del trabajo, mobbing y la persecución del trabajo, contenido y desarrollo de la acoso moral, igual al mobbing y el trabajo es Heinz Leymann, que habla de más bien de mobbing. Bien, entonces, vemos. Me pierdo, vamos a estirar un poquito esto, si me permiten. Acá está. Acá, bien. Heinz Leymann. Bueno, entonces, cinco fases en el acoso laboral. Heinz Leymann, ese video, esta fase. Después, después, otros psicólogos han agregado otras fases. Pero, las básicas son estas. Primero, me hacen conflictos, mis incidentes críticos en el lugar de trabajo. Puede ocurrir que, en el trabajo se produce un cambio determinado. Por ejemplo, esta persona, que después de ser acosada, ha faltado, porque está enferma. Entonces, empieza a tomar un hombre de ojos. O bien puede ser que venga un jefe nuevo, y el jefe nuevo tenga otros criterios, sobre quién le gusta y quién no le gusta, y empieza, se le cruza a esta persona y empieza a acosarla. Pero, algún cambio hubo para que a esta persona se le empiece a acosar. O bien puede ser consecuencia del acoso sexual, que fue acosado, rechazo a ese acoso, no lo aceptó, entonces empieza a ser acosado de otra manera, para que se vaya. El primer paso es el de conflictos o incidentes críticos. ¿Qué puede ser? Que le empiezan a decir, porque llegas un minuto tarde, tenés mal puesta la bata, no me gusta cómo te refieres a mí o a las mamás, HB, HB, todo tipo de cuestionamientos, se le aplican sanciones, que realmente a nosotros no se las aplican, pero a esa persona sí. Ese es el tipo de conflictos o incidentes críticos. Después viene la estigmatización, como segunda fase. Y ahí vamos a ver este video que les digo, que vamos a ver sobre el otro en el vivo. La estigmatización porque nos transforman en otro. Todo el grupo somos nosotros, que nosotros somos grupos para adelante, que la empresa se puso en dos, se puso en la cabeza, y tú no te pones en la cabeza. Estás estigmatizando. Estás tú por tu lado, y acá tengo la empresa por el otro, y tú no quieres lo que la empresa quiere. Pero este estigmatizo te transformó en el otro que se culpare, de que la empresa no avance, de que no salgan los objetivos, etc. Y se producen acciones de estigmatismo. Tercera etapa, es la intención de ser los que pueden ser los compañeros de trabajo, cuando, en vez de apoyar a la víctima, apoyar al acosador, apoyar al jefe, le dicen, bueno, sí, pero la jefe tiene razón, por esto, por esto, por esto, porque no sé lo que jefe dice, en vez de apoyar a la víctima. O minimizando lo que la víctima está contando. Una cuarta etapa es cuando la víctima busca ayuda de psiquiatras o de psicólogos, y puede ser que no vean, porque se fue llamada porque duele el estómago, o porque tiene el colon irritable, o porque tiene el dolor de la cabeza, y lo diagnostican dándole un remedio, un medicamento, y no ven en realidad el fondo de la cuestión de qué es lo que les pasa. Hasta que finalmente termina con marginación o acusión, ahí puede ser que esta persona esté pidiendo una licencia, porque no tiene que llegar al trabajo. Yo tenía una clienta que no quería ni pasar ni por delante de la puerta del trabajo, porque tenía problemas fisiológicos, tenía problemas con su estómago, con su cinti, y cada vez que pasaba por la puerta del lugar del trabajo había quedado tan mal que no podía ni imaginarse ir a volver al lugar del trabajo. Entonces, eso sería esto es de las cinco fases del acoso laboral. Los tipos de acoso laboral, acabamos de ver varios, esto también está estudiado por Hans Lehmann y por los que nos siguieron. Un caso muy conocido que se dice siempre que es el acoso vertical, que puede ser desde el jefe al empleado inferior, o que podría llegar a ocurrir desde el empleado inferior hacia el jefe, por H o por B, que pueda ocurrir. Les digo que a mí me pasó una vez, hace muchos años, en el estudio jurídico tuvimos un secretario, y el secretario, bueno, había dos o tres abogados y quien suscribe, y el secretario le llevaba siempre el café a ellos y a mí no, y le pasaba las llamadas a ellos y a mí no, y no sé, ¿qué se le pasaba por la cabeza a este hombre? No sé, pero realmente yo sentía, me sentía totalmente discriminada, siendo que yo era la jefa y él era el empleado. Así que el acoso vertical inverso existe, son casos muy, son escasos los supuestos, pero existe. Después también, los que estudian el tema del acoso laboral dicen que también puede haber discriminación, acoso por discriminación, cosa que en Argentina los acosos por discriminación tienen una mejora de carácter probatorio, porque cuando uno ya menciona nomás la discriminación, pone en marcha un mecanismo, que es una ley especial, que es para la discriminación, donde la ley dice que teóricamente habría que volver las cosas al estado anterior, al estado anterior a la discriminación. Entonces, le pone el otro ingrediente, el acoso y la discriminación, y genera una mejora estratégica probatoria en el procedimiento. La discriminación puede ser por raza, color, género, orientación sexual, nacionalidad, por la razón que sea. Por ejemplo, no está, en la ley esta que les digo, en Argentina, no está mencionada la discriminación por razones políticas, y sin embargo, cuántas veces se discrimina a las personas por sus ideas políticas. Y bueno, eso no está mencionado, y sería para discutir, y sobre todo para lograr probar que fue discriminado por razones políticas. Entonces, está el acoso vertical descendente, se le suele llamar bossing, porque boss significa jefe. Y el acoso horizontal, sería el acoso producido por los compañeros de trabajo, en relación con la víctima del acoso. También los que estudian, sobre todo desde la sociología, el acoso laboral, nos hablan de, el acoso laboral por motivos de dominación, hay una persona que tiene el ego chiquito, ese jefe, pero que le encanta mandonear, y se cree que tiene que mandonear a todo el mundo, entonces él quiere demostrar poder. Ese sería un tipo de acoso por razones de dominación. También podría haber por motivos institucionales. El de por motivos institucionales, lo tenemos acá, miren, acoso institucional. El acoso institucional, hay unos autores, como este, Jara Semiuk, y Díaz Bernal, hablan del acoso institucional, que sería cuando se da por razones organizativas. Por ejemplo, el caso de Didier, de France Orange, o como se llame, en Francia, fíjense que a Didier le habían dicho que tenía que despedir a 22.000 personas para que le cerraran las cuentas, le cerraran, le dieran cero, sin gasto, las cuentas, le habían bajado la orden desde la empresa que tenía que despedir a 22.000 personas. Entonces, él tenía la instrucción de sus jefes absolutos de la empresa institucional de que tenía que despedir personas y por lo tanto tenía que acosar personas para que se fueran. Ese sería un tipo de acoso institucional. Bien. Y después también otro tipo de acoso puede ser el de la, que no es un acoso sino una indiferencia, que es el side mover, y que la persona que está ahí y ve que al otro lo acosan pero no hace nada, ni modifica nada, ni denuncia, ni ayuda a la persona que está siendo acosada. No contribuye al acoso, pero está como un baisamber, como una persona que ve ahí cómo están acosando al otro. Ustedes saben que yo hago estudios del tema genocidios y hay una empresa, hay una empresa, una fundación muy importante en Jerusalén que se llama Yad Vashen, en donde se estudia el tema del genocidio y la Shoah y se dice que en el genocidio hubo tres grandes agentes que eran el perpetrador, la víctima, agentes o sujetos dignos de estudio, el perpetrador, la víctima y los bystanders, los que estaban ahí al costado y veían cómo se llevaban a la gente para matarla y no hicieron nada. Bueno, acá es un poquito parecido, es el que está mirando cómo le están causando acoso al compañero de trabajo y no hace nada, el side mover, es ajeno a las partes, puede no participar en el acoso, pero consiente y colabora con el acosador, ya sea por conveniencia propia, por perversión, que le encanta ver cómo martirizan a otra persona. En cuanto a las consecuencias del acoso laboral, más adelante vamos a ver en profundidad las consecuencias físicas, pero por ahora podemos decir que hay una repercusión global en el acoso no sólo causa un problema en la persona acosada, sino en toda la empresa. El acoso es tan riesgo para la empresa como una escalera a la que le falta un tornillo, como un piso resbaloso, como un andaño que se está por caer, es un riesgo laboral, porque es un riesgo que puede generar un accidente de trabajo que después habrá que indemnizarlo y que va a generar un juicio y que va a generar que después se haya que pagar costas, así que ojo con ese riesgo laboral que tenemos que es para toda la empresa y no sólo para el trabajador y también para toda la sociedad porque en la sociedad las personas cada vez más enfermas por el acoso laboral en definitiva van a ir a recargarse a la salud pública y van a causar ausentismo y todo eso es pérdida para la sociedad y para el Estado así que tiene una repercusión que va más allá del individuo. Acá hablamos del efecto psicológico la depresión pero como más adelante lo tengo mejor desarrollado lo vamos a dejar ahí. Vamos con la otra edad negativa como les decía recién vamos a ver un video de un autor que se llama Darío Stein-Streiber que es un filósofo profesor de la UBA comunicador es un tipo así que comunica muchísimo está en todos lados en YouTube en muchísimos cursos cursos online cursos en teatros y él en este video que vamos a ver habla del otro y nosotros vamos a transpolar la cuestión al acoso laboral él habla del otro pero el otro en la sociedad cuando los medios de comunicación separan a una persona y los consideran delincuentes que vamos a estar que la sociedad es buena y limpia y después tenemos los delincuentes los otros desde ese punto de vista nos habla este señor del video Darío Stein-Streiber pero lo podemos transpolar al derecho laboral y ahí como les digo tenemos a la empresa que considera que somos todos nosotros que tenemos puesto la camiseta de la empresa que queremos hacer los objetivos de la empresa que son altísimos y tenemos que cumplir con la exportación y la producción etcétera y vos y tú que estás ahí separado no querés cumplir vos pretendés cumplir solamente tus ocho horas y nada más porque decís que te afecta y además le llenas la cabeza a los otros y sos la causa de que se cause disminución en las ventas disminución en la producción entonces se otroriza a esa persona que es acosada entonces vieron que yo soy profe de inglés entonces como profe de inglés primero les doy a mis alumnos de inglés les doy una tarea que lo tienen que leer y tener en cuenta mientras escuchan el video bueno acá vamos a hacer lo mismo pero en español obviamente y las preguntas que yo quiero que ustedes tomen nota es ¿cómo se aplica la otredad a la esta es una pregunta de concepto de ustedes ¿cómo se aplica la otredad a la cuestión del acoso laboral? y ahora van a ver que Darío Steinschreiber habla de qué decía el autor Levinas sobre el otro y qué es lo que daría Darío Steinschreiber afirma que hoy termina siendo revolucionario ¿qué sería revolucionario hoy? ¿cuál es el concepto que ha sido solapado durante todos estos años? y además dice que la filosofía toma estos conceptos para pensarnos a nosotros mismos y sobre todo ¿qué es lo que dice Darío? esa sería la tarea para ver este video entonces repito para que lo piensen es ¿cómo se aplica la otredad al acoso laboral? y para que vean del video serían cuatro preguntitas ¿qué decía Levinas sobre el otro? ¿qué es lo que el autor este Darío afirma que hoy es revolucionario? ¿qué afirma Darío que ha sido solapado como concepto? y además ¿qué afirma Darío sobre la filosofía? dice pensarnos a nosotros mismos y sobre todo pensar a quienes eso es una de las últimas frases que dice él en el video el video es este que ven acá después lo vamos a poner en la plataforma queda a disposición porque es un video público de este autor que se llama Darío Steinschreiber y habla de el otro entonces vamos a ver si lo podemos compartir vamos a parar esto y bueno primero de todo esperen, esperen vamos a hacer así primero de todo ¿cómo están? ¿alguno puede levantar el micrófono y decir cómo va? ¿qué le parece? ¿cómo están? hasta acá Buenas tardes doctora Buenas tardes Mónica gracias por levantar el micrófono dígame voy a poner la cámara a ver me parece súper interesante todo lo que lo que está hablando es un tema es un tema que es un tema que vemos todos los días y nada me parece súper interesante todo lo que he expuesto y que estoy como con ganas de más y de seguir avanzando y de ver el video de Darío y hacer la tarea que nos dijo ah sí anotaron la tarea bueno antes de pasar el video les cuento que respecto de el acoso laboral el primer yo como les digo 30 años haciendo solo laboral el primer caso de acoso laboral que tuve fue hace unos 15 18 años que vino el cliente y me dijo me están haciendo esto 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 y en ese momento no se hablaba como se habla hoy del acoso laboral o del mobbing como se dice en Argentina no se hablaba el cliente que era una persona bastante así pispina me trajo una publicación fíjese esto que ve ahí es lo que me está pasando a mí desde entonces ahora ya hay instrumentos legales y si no los hay los están pensando porque como vamos a ver tenemos la convención 190 de la OIT y la convención 190 de la OIT ya ha sido incorporada en Argentina pero también vamos a ver que yo estuve investigando y está por ser incorporada en Perú también así que cada vez hay más herramientas entonces de hace 15 18 años cuando la persona viene y me plantea y yo no tener ni idea de o sea decir bueno sí señor es verdad le dicen esto pero qué quiere que haga no tengo muchos elementos y que el hombre me diga mira hagamos esto y lo gané después gracias a todo lo que el hombre me proporcionó y me trajo los testigos etcétera ahora que ahora pan comido como dice acá Mónica todos los días nos vienen los clientes con este problema entonces hay que armar el caso en base a las herramientas que tenemos así que miren cómo se ha avanzado sobre el tema del acoso laboral bueno así que lo del otro negativo por eso traigo el video de Darío Stein-Sriver porque lo del otro negativo también proviene de los estudios del tema genocidio porque en el estudio del genocidio un autor en Argentina que se llama Feyerstein dice que para llegar a los genocidios no se da de un día para el otro se da por un proceso y en ese proceso el primer paso del proceso es convertir a esa persona en un otro es por ejemplo cuando a los judíos lo hacían anotar y registrarse como judíos o a los gitanos como gitanos los convirtieron en otro otro distinto del estado alemán del estado que estuviera porque cuando invaden Alemania invade Polonia entonces del estado de Polonia los convierten en otro el otro negativo está la sociedad y está el otro en este caso está la empresa y está el otro que es el acosado bueno y Feyerstein dice que el primer paso hacia el genocidio es la otredad la otrorización de esa persona y yo lo traspolo al derecho laboral y considero que el primer paso hacia la renuncia de ese trabajador o hacia la enfermedad por depresión de ese trabajador es transformarlo en un otro así que bueno gracias Mónica por levantar la cámara y el sonido así que es muy importante para nosotros los que hablamos que sentirnos acompañados entonces ahora vamos a tratar de ver entonces acuérdense era sí Mónica eso parte como en el colegio como decía usted cuando estaba hablando de los términos cuando a los chicos están en el grupo y lo convierten en el otro y es el objeto de todas las burlas y dejarlo aparte de todas las de todas las organizaciones o cosas que se hagan en bailes claro ahí empieza esa violencia ese tipo de violencia el mecanismo es el mismo el mecanismo es el mismo hay un grupo y el grupo considera que el otro es otra persona de otra categoría hasta subhumana menos que humano menos importante que todo el resto que tiene un mismo objetivo un mismo espíritu es el mismo mecanismo en la escuela y en el trabajo así que bueno eso es lo que hay que empezar a tomar conciencia y también hacértelo ver a los jueces decirle mire señor juez lo convirtieron en otro lo convirtieron en un otro negativo en un estigma en una cosa abyecta que no vale la pena ni hablarle que no por eso querían que se fuera porque estaba causando un daño a la empresa esa es la otredad negativa que Feyerstein dice que es el primer paso hacia el genocidio miren que grave que es entonces bueno así que vamos a ver si lo puedo poner lo cual ahí está aleluya no ese es el no ese no es ese es el powerpoint un segundito vamos a ver acá primero vamos a poner el videito ahí está y entonces a ver ahí ahí está ahora sí bueno ahora tengo que Oscar dime tú porque por ahí le tengo que poner compartir bueno bueno vale pero bueno antes que nada vamos a recordar la consigna el assignment en inglés es acordarse después de ustedes de pensar por qué habla del otro y qué tiene que ver con el acoso laboral lo del otro después dice qué dice Levinas sobre la otredad después también qué dice Darío sobre no me acuerdo qué porque eran cuatro cositas y Darío al final habla de que la filosofía busca dice al final hacer algo determinado eso lo dice en lo último y bueno si se acuerdan del después lo vamos a repasar porque lo tengo en el powerpoint bueno entonces por favor Oscar antes que yo meta la pata compartilo tú bueno hay un último lugar donde me parece importante tratar de construir cierto sentido común que tiene que ver con la idea de que hay siempre alguien un enemigo un extraño un extranjero un otro un monstruo en algún sentido que viene por lo nuestro ¿no? como primero y principal supone una definición de un campo propio de lo nuestro de lo merecido de lo conseguido y por otro lado la existencia de un otro en principio como yo que viene a invadirnos y del que hay que de algún modo defenderse ¿no? una construcción del orden social en términos cuasimilitares donde siempre hay un otro tratando de apropiarse de lo nuestro todo esto último además lo podemos pensar también a partir de otra figura que viene circulando hace rato que es la figura del delincuente ¿no? un término digamos que obviamente pone en evidencia muchos de de los conflictos que tenemos a la hora de pensar nuestra relación con lo propio y que tiene que ver con la cuestión de la inseguridad ¿no? un tema me parece vital para comprender para dónde movernos en relación por lo menos a cómo se construye un orden social y admitir que uno no vive solo en este mundo vive siempre con un otro y que si hay un otro ese otro por ser otro molesta no se adapta no se adecua no no encaja en lo que uno pretende que el otro sea porque hasta en algún sentido si encajase en lo que uno pretende que el otro sea para uno ya no es un otro y en ese hacerlo encajar se ejerce un tipo de violencia una violencia simbólica metafórica pero violencia al fin ¿sí? donde no hay manera entonces de conectar con el otro si no es a través de su disolución en ese sentido es mucho más democrático el conflicto entendido el conflicto como la necesidad de entender que permanentemente lidiamos con las diferencias de otros que nos perturban el tema es cómo esa perturbación puede resonar en uno digo a mí me interesa más el conflicto con el otro en tanto que el otro me saca de mí mismo me hace como cuestionar aquellos que yo creo que son mis dogmas o mis pilares filosóficos de los que no me muevo porque solo no me muevo me mueve el otro que me saca a mi pesar entonces cambia un poco ahí el eje y por eso quiero retomar el concepto de la palabra delincuente me acuerdo hace unos años haber leído o escuchado al subcomandante Marcos decir algo así como que en nuestro mundo binario o sos cliente o delincuente a mí esa digamos ese binario siempre me me impactó fuertemente porque primero todo binario de algún modo es muy reduccionista pero en este reduccionismo plantea que si no estás adentro de ese sistema de consumo que exige de vos ciertos parámetros ciertos códigos y ciertas propiedades el afuera solo te convierte en alguien que está en falta y quiero remarcar esto porque la palabra delincuencia cuando uno busca su etimología si vieron que como venimos haciendo en toda esta esta disertación a la filosofía le encanta la etimología porque encuentran las palabras otros sentidos delincuere si este término de donde viene este delincuencia el verbo remite justamente a la idea de falta o sea el delincuente está en falta pero ojo que la palabra falta es una palabra que se mueve en distintos sentidos de hecho se encuentra el uso del verbo que da origen a la palabra delincuencia relacionado con falta en términos de carencia por ejemplo falta en alimento se usaba delincuere o sea que en algún punto el delincuente comete una falta pero manifiesta también una falta y eso nos posibilita pensar hasta qué punto todo el mundo considerado digamos en términos de transgresión de lo legal también de algún modo está manifestando un problema más de fondo que es una sociedad donde gran parte de sus habitantes de las personas que aquí habitan están en falta o al mismo tiempo manifiestan una falta entonces cambia un poco el esquema no es tan simple posicionarse en el derecho que tengo a que el extranjero digamos no ingrese en mi territorio o el de la provincia de al lado no utilice mis hospitales públicos donde se juega siempre en ese lugar la idea de que lo propio digamos es este prevalente es prioritario no digo que no no digo que uno de algún modo no tenga un derecho primordial por sobre lo propio digo hasta qué punto se juega el límite en la relación que construimos con el otro digo una cosa es que uno sea propietario de lo propio y otra cosa es que uno piense que lo propio se juegue solo en sus propiedades y hay algo ahí que se nos escapa porque lo propio no tiene que ver únicamente con uno mismo porque uno mismo se constituye en relación con los otros Levinas un filósofo del siglo XX decía que el bien está en el otro y eso tiene que ver ¿saben con qué? con que digamos hasta uno mismo cuando se piensa en su mismidad no lo podemos hacer si no es en relación con un otro el que provenimos provenimos de un otro madre padre cultura construimos lo que somos con un otro el otro siempre es previo entonces hay una responsabilidad infinita con el otro responsabilidad infinita no significa abrirte para que el otro te liquide pero tampoco significa lo contrario encerrarse uno en sí mismo para liquidar a los otros y el mundo hoy está más estructurado en este segundo sentido hoy termina siendo revolucionario digamos hacer cosas por el otro la entrega la militancia lugares que se han ido perdiendo en una sociedad cada vez más mercantilizada que entiende todas nuestras prácticas en términos de conveniencia retomando la frase de Levinas ¿tiene sentido la política si no es para el otro? a veces tengo la sensación de que si la política no está en función del otro más que política es negocio y el negocio siempre tiene que ver con uno me parece fundamental una revisión del concepto de otredad un concepto que en estos últimos años fue solapado vieron que las palabras de repente tienen sus modas y de repente desaparecen por algo el concepto del otro o de la otredad en estos últimos años pareció haber pasado de moda pero la filosofía excede las modas así que siempre que puede retoma estos conceptos los arroja para pensarnos mejor a nosotros mismos y sobre todo a los que quedan afuera muy bien entonces miren esto era esto era lo que teníamos que hacer con el video era ¿qué decía Levinas sobre el otro? ¿alguno que levante el micrófono y me cuente? hola soy Mónica el video Darío decía que Levinas decía que el bien está en el otro cuando uno se regresaba en sí mismo siempre se tenía que empezar en el otro porque proveníamos de un otro y construíamos con un otro y que por eso existía una responsabilidad infinita con un otro así es bueno y a ver si alguna otra persona quiere contestarme sería genial pero también Mónica que va para el frente me encanta pero también dice ¿qué es lo que Darío afirma que hoy termina siendo revolucionario? cri cri a ver alguno que se anime hola ¿sí? ¿me escuchó? hola perfecto hola hoy lo revolucionario sería la revolución con el otro pensar en hacer cosas por el otro muy bien eso es lo que dice muy bien ¿y qué ha sido solapado en estos últimos años? el concepto de otredad ha sido el concepto de otredad es justamente lo que ha sido solapado y la última frasecita cuando ya está cerrando dice que la filosofía toma estos conceptos para pensarnos a nosotros mismos y sobre todo a ver si Mónica se acuerda no no la verdad no me acuerdo decía sería la sociedad a los que quedan afuera dice a los que quedan afuera claro Darío hace referencia sobre todo a un tema muy doloroso que hay en Argentina que es que los medios de comunicación le meten mucha ficha al tema de la inseguridad la delincuencia y entonces se transforma en una lucha entre la gente que es considerada delincuente que no se sabe bien no está definido quién es delincuente y quién no además qué tipo de delincuencia los que son considerados delincuentes y los que son considerados a puros gastos bien provechosos para la sociedad y a eso hace referencia Darío pero traspolándonos al derecho laboral podemos decir bueno el que es considerado provechoso como le llaman productivo el productivo para la empresa y el que es improductivo el que causa problemas el que es conflictivo para la empresa que es considerado un otro y ese otro otro negativo el otro que lo empiezan a poner ya en una lista lo estigmatizan ese es el que es víctima del acoso laboral ahí quería llegar yo con todo este prolegómeno del videíto de Darío Steinschreiber el otro negativo y como tiene que ver con el proceso hacia el genocidio que claro no se va a producir un genocidio pero si se puede producir un proceso hacia la expulsión de esta persona del lugar de trabajo así que les agradezco muchísimo que me han ayudado a llevar adelante esta actividad que les digo que no es fácil decir bueno me van a seguir los chicos los compañeros los colegas que son nada menos que colegas de otros lados de latinoamérica les agradezco muchísimo bueno entonces ahora acá por ejemplo tengo más sobre la otredad dice construcción de la otredad negativa tengo una socióloga que es la Natalia Kropko que dice que hay una necesidad de construir un enemigo social que es la misma necesidad que tuvo Hitler de construir un enemigo social por eso yo lo llevo a lo transpolo de los estudios de genocidio al tema laboral porque esa necesidad de me hago me hago fuerte yo jorobando a otro jorobando y haciendo y transformando esa persona en víctima esa persona no merece tener derechos porque hace esto y esto y lo demás allá lo construyo como enemigo son procesos que construyen nuevas relaciones sociales en un entorno donde se restringe la solidaridad la reciprocidad porque qué pasa en los compañeros de trabajo si alguien apoya al víctima del acoso laboral también se va a convertir en víctima del acoso laboral si alguien testifica que esa persona ha sido objeto de acoso laboral bueno también lo van a agarrar entre ojos y lo van a lo van a ser víctima de acoso se construye hay una construcción del discurso de la desconfianza hacia esa otra persona y los etiquetan por ejemplo dicen ah esa empleada es lenta esa empleada es medio gorda así que no tiene buena presencia para el público para atender al público es medio tontona o ese empleado no se pone la camiseta de los objetivos de la empresa y se va apenas termina su horario y no se queda no se queda no le da no le da más a la empresa y no entonces sería el otro no normalizado están todos los empleados normales los normalizados y el que no está normalizado el otro no normalizado otro concepto como les digo el de Daniel Feierstein que habla de ese proceso y dice que es el primer proceso es estigmatizar o transformar en otro para llegar a un resultado final que sería de exclusión de ese otro y otro en realidad de ahí empezó lo del otro la otredad negativa este autor que se llama Svetan Todorov que en su obra La conquista de América dice que los europeos mandaron a Colón y Colón vino y vieron que dice descubrió América es como que América no estaba ahí la inventaron los europeos porque la descubrieron pero no existía América o sea no había gente no había una enorme civilización tan importante como la que existía en Perú no había o como que la que existía en México o como otros pueblos que no eran tan desarrollados pero que existían que tenían su sociedad sus familias su construcción social y su sistema de vida y economía etcétera no eso no existía y ellos lo descubrieron ¿por qué? porque nosotros para ellos éramos el otro ellos venían acá y nosotros somos el otro ese es el autor Svetan Todorov que habla del otro el otro negativo así que todos estos autores para dar la vuelta para decir el otro negativo ¿de dónde sale? para que cuando ustedes le hablen al juez y le digan miren le planteo esto que lo han convertido en el otro negativo no están diciendo son ceras sino que están basados en muchas categorías sociológicas y psicológicas de estudio del tema entonces saliendo del tema del otro ahora pasamos a este otro tema que es el tema de la cultura y el clima empresarial que también tiene que ver entonces con el acoso laboral esta autora mexicana que es Mara Trujillo Flores habla de un paper relativo relativo a la cultura y el clima y distingue la cultura y el clima empresarial la cultura empresarial es algo como genérico que a veces está expresado en los reglamentos de empresa y son los conceptos costumbres hábitos normas que perciben los empleados que es lo normal lo legal en una empresa que es lo que tendrían que hacer generalmente generalmente en todo el año lo que habría que hacer es esto la cultura empresarial marca que hay determinados días o determinadas etapas donde hay que cumplir más hay que producir más otras donde bueno si hay una baja de producción ya se sabe porque forma parte de la cultura empresarial una forma de vestirse forma parte de la cultura empresarial el dress code el código de vestimenta forma parte de la cultura empresarial la cultura empresarial tiene que ver con el mobbing o acoso laboral porque si bien una persona que a lo mejor por H o por B no cumple con determinados elementos de la cultura empresarial va a ser estigmatizado o convertido en ese otro negativo que les digo además de la cultura empresarial tenemos acá sigue hablando de la cultura empresarial además de la cultura empresarial tenemos el clima empresarial la cultura empresarial como les digo es general en cambio el clima empresarial puede ocurrir un día determinado que haya un clima un clima festivo un día porque el jefe era el cumpleaños entonces ese día no jorobó mucho y permitió que la gente estuviera más relajada o un clima que hace que por ejemplo en algunos días los viernes se pueda vestir de otra manera porque es el fashion day es como que forma parte de otro clima que se instala los días viernes es una cosa variable va variando de unos momentos y va a haber a veces un clima que va a favorecer la equidad va a favorecer el bienestar de los trabajadores o bien va a haber un clima enrarecido de acoso donde vamos a ver que a una persona lo están molestando todo el tiempo justo ese día porque bueno le están metiendo fichas para que la persona se vaya entonces cultura empresarial clima empresarial ambos relacionados con el acoso laboral hoy en día el convenio 190 de la OIT lo considera el tema de la cultura empresarial cuando la cultura empresarial favorece las situaciones de acoso se convierte en un riesgo del trabajo por eso les he puesto esta pinturita acá este dibujo donde vemos a una persona cayéndose de un risco a una persona que le aplasta un vehículo de la empresa una que se resbala porque estaba resbaloso el piso otra que le agarra la electricidad en un cable bueno lo mismo que ese riesgo es el riesgo de que se produzca acoso laboral porque es un riesgo para la empresa no solo para el trabajador sino también para la empresa y la empresa tiene que trabajar en evitarlo ese riesgo así como se tienen que evitar los otros riesgos el convenio 190 de la OIT acá está esta filmina larga que he puesto esto va para decir que también esto lo voy a poner en el aula virtual de Cedejus hay una publicación donde dice que el convenio 190 de la OIT está siendo estudiado por las autoridades de Perú donde están participando con comisiones tripartitas donde se está dando a conocer en qué consisten las normas del convenio 190 para llegar a ratificarlo y que sea obligatorio en todo Perú lo cual es muy importante Argentina fue el cuarto lugar perdón el cuarto país que lo ratificó y por el cual empezó a regir un año después pero todavía falta Perú pero está en proceso de ratificación así que vale la pena estudiar los contenidos del convenio 190 de la OIT pero aparte de eso aunque no llegara a estar en este momento rigiendo el convenio 190 de la OIT leer sus contenidos sirve como soft law es decir como normas si bien no son obligatorias uno les hace ver a los jueces mira está esta norma que dice que el convenio 190 de la OIT hacia allá vamos lo cual está claro que si tantos países lo ratificaron y lo votaron que salió redactado y ahora ya está siendo ratificado personalmente por cada uno de los países no pueden estar tantos países equivocados el convenio 190 de la OIT como van a verlo bien con la doctora Dobarro habla del acoso laboral en general y el acoso sexual lo cual son realidades del día a día acá como dijo la compañera el día a día de las consultas de los clientes entonces eso quiere decirles que el convenio 190 de la OIT habla especialmente de la cultura del trabajo como un riesgo acá dice el prefacio del convenio 190 habla de reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso y en el artículo 8 dice en la evaluación de riesgos del lugar de trabajo hay que tener en cuenta factores que aumenten las probabilidades de violencia en el trabajo y que se deriven de las condiciones y modalidades del trabajo dicho mal y pronto las condiciones y modalidades de trabajo nos están hablando de la cultura del trabajo cultura del lugar de trabajo y el clima laboral cultura empresarial y clima laboral la organización del trabajo la gestión de los recursos humanos según proceda y que también impliquen a terceros como clientes proveedores servicios usuarios pacientes y el público ven que también el público puede ser acosador de ese trabajador yo antes de irme de jueza había planteado en el estudio que lo siguen la gente que está en el estudio el caso de una señora que era empleada en una empresa que vende productos a pequeñas cuotas y muy conocida que tiene una cadena grandísima en Argentina y en un momento dado la señora esta era empleada de la caja o sea que ella tenía que estar cuidando la caja era muy importante que ella no se alejara de la caja y descuidara la caja donde estaba todo el dinero que se iba recaudando porque además esta empresa hacía como préstamos préstamos por poco con pequeños préstamos que se iban pagando en pocas cuotas entonces todos los días se recaudaba dinero y además esta empresa creaba una situación de inseguridad grave porque no tenía empleados de seguridad se supone se supone que se iban a defender ellos solos siendo que estaban recaudando dinero todo el tiempo y sin embargo vino un tercero que era un cliente fue famoso el caso porque lo publicaron en los medios y qué sé yo el cliente vino a reclamar por una licuadora que no le andaba y era un señor muy violento que empezó a gritar y le gritó a esta señora que estaba detrás de la caja no podía hacer nada tenía que cuidar el dinero y le empezó a gritar al gerente pero vino el gerente el gerente propio del sistema así como patriarcalista dijo a mí no me va a gritar se puso a pelearle a las piñas con golpes al hombre este y terminaron todos peleándose en el suelo y esta pobre mujer detrás de la caja no sabía qué hacer al final la empresa que hizo despidió a todos despidió a la mujer de la caja despidió al gerente despidió a los otros empleados y además estaba todo filmado porque tenía una filmación el tema es esta señora fue acosada fue acosada por el cliente que vino a prepararla a tratarla mal siendo que ella no podía moverse de donde estaba no podía huir y dejar la caja entonces las personas pueden ser acosadas en el lugar de trabajo no solo por el jefe no solo por los compañeros sino también por los clientes la clientela te puede acosar y esto va a ser también contrario al artículo 8 del convenio 190 de la OIT y ese clima y cultura empresarial lo permite entonces permite ese riesgo entonces acá también yo tenía un video pero no sé si vamos a llegar Oscar a pasarlo lo podemos dejar en la lo podemos dejar en la plataforma al video que es sobre el convenio 190 me parece que es como redundante porque es más o menos lo que estaba explicando pero lo vamos a poner en la plataforma porque es muy explicativo el convenio y pone bien en evidencia los dos tipos de acoso que ya lo van a estudiar con la doctora Dobarro el acoso en general y el acoso sexual bien ahora vamos a hablar de la hiposuficiencia del trabajador este concepto de la hiposuficiencia miren hiposuficiencia hipo significa menos como el hipopótamo que va debajo del agua por eso yo me hipo hipopótamo hiposuficiencia menos suficiencia el trabajador es menos suficiente porque sí o sí depende del trabajo para vivir por eso su sueldo es de carácter alimentario y entonces además debe obedecer órdenes porque si no obedece órdenes ya lo dice la ley de contrato de trabajo en Argentina y seguramente las normas laborales en Perú porque forma parte de la definición de lo que es una relación laboral debe obedecer órdenes y recibe un salario entonces si no obedece órdenes lo echan se queda sin el salario y de ahí dependía toda su familia así que sí o sí tiene que obedecer órdenes y soportar muchísimas cosas que a lo mejor en el día a día de un tercero no lo soportaría esa sería la hiposuficiencia del trabajador este concepto de la hiposuficiencia fue desarrollado en Argentina por este autor Capón Filas que formaba parte él creó lo que se llamó el equipo federal de trabajo él era camarista nacional del trabajo como les digo los jueces nacional del trabajo en Argentina son muy importantes y escribió muchísimas obras y entonces él hablaba de que el lugar de la empresa el establecimiento de la empresa es un sistema societal donde hay posiciones de poder hay algunos que tienen poder y otros que no tienen poder por eso decía Capón Filas posiciones de poder y posiciones de dispoder de gente que no tiene poder entonces hay que ver cómo se usa ese poder si se usa el poder ese para hacer que la empresa vaya para adelante y genere riqueza pero también se desarrolle el ser humano que son cada uno de los empleados que están en esa empresa o bien se usa ese poder para generar disconformidad para a lo mejor hacer que la persona se vaya porque hay demasiados empleados y hay que echarlos como pasó en Orange que había que despedir a 22.000 empleados así se puede usar el poder para el bien o para el mal entonces empezamos por ahí que en las posiciones de poder el empleado cómo va a estar siempre va a estar en posición de hiposuficiencia con menos poder y la parte del patrón con más poder entonces a partir de su posición la empresa puede considerarlo un hombre creativo yo hoy pasaba por una vereda y veía un señor pintando con la pintura pintando un portón y el hombre lo hacía con una delicadeza con unas ganas que quedara perfecto y qué sé yo y ahí yo me acordaba de Caponfilas diciendo que el trabajo sirve para hominizar al hombre porque también ese hombre cuando pase dentro de dos o tres días delante de esa puerta le va a mostrar a sus hijos y le va a decir esa puerta la pinté yo mirá que bien que quedó porque es una creación de su espíritu no es simplemente una pinturita el trabajo es creación del ser humano espiritual es algo que se plasma en las cosas en la producción pero proviene del espíritu del ser humano pero en la empresa puede llegar a considerarte una cosa un engranaje más para producir y no ver ese ser humano espiritual que está produciendo algo con un espíritu con algo más que lo meramente cosa o material puede ser para una cosa o para la otra puede ser que porque hay empresas que premian a sus empleados que buscan consensuar con sus empleados qué es lo que quiere hacer el empleado no es general esto pero si vos lo consideras una cosa lo cosificas se va a producir esto mientras tanto todo el tiempo lo cosifiquen o no se produce la hiposuficiencia del trabajador porque el trabajador está en menos suficiencia en relación con la empresa y sobre todo con el gerente con el que está y no más al frente y que le da las órdenes entonces bien la hiposuficiencia del trabajador todo esto lo desarrolló el autor Caponfila y después Caponfila abonaba a una teoría que se llamaba la teoría sistémica que tomaba en cuenta la realidad social los valores en juego y la conducta transformadora la conducta transformadora que puede ser un operador del derecho ya sea un abogado o un juez y desde ese punto de vista él analizaba la hiposuficiencia del trabajador después hay un autor que se llama Jorge Elías que dio un paso más y habla de la hiposuficiencia negocial y la hiposuficiencia reclamacional la hiposuficiencia negocial se da al principio cuando el trabajador recién va a ser contratado cuando le hacen la primera entrevista de trabajo y tiene que mostrar quién es y le dicen pero vos vas a estar dispuesto a trabajar más horas mirá que acá no se pagan las horas extras y sí porque no yo quiero que la empresa vaya para qué le va a decir necesita que lo contraten o le van a decir me acuerdo acá en mi ciudad había un bar ahora ya no se lo ve más a eso pero había un bar en la esquina céntrica del bar donde todas las chicas todas las chicas tenían mini falda o shortcito pero muy cortito eso estaba ordenado como era una orden de jefe para atraer gente seguramente era como un uniforme del lugar se suponía que eso era la cultura empresarial y las chicas cuando la contratan quedaban así sí me voy a poner shortcito porque si no no me da el trabajo esa sería la hiposuficiencia negocial al principio en cuanto a la hiposuficiencia reclamacional es otro concepto a tomar en cuenta que es que durante la relación laboral el trabajador no puede llegar a decir no mire págame las horas extras porque estoy trabajando tiempo de más o no me haga hacer tal cosa porque es peligroso ¿eh? ¿cuántas veces le dicen no mirá bueno está el cable suelto pero anda nomás y total estás con los pies calzados con goma no te va a pasar nada cuántas veces y el trabajador no tiene que tiene que hacerlo porque si no lo van a tomar como una persona conflictiva este concepto de la hiposuficiencia reclamacional es tan importante que durante mucho tiempo en Argentina ahora vamos a estudiar después qué pasó en Perú pero en Argentina durante mucho tiempo y hay todavía una corriente jurisprudencial que dice que no se pueden reclamar las horas extras o que no se puede reclamar la diferencia de categoría cuando te tienen en una categoría de trabajo y en realidad por lo que haces correspondería a otra categoría porque por qué no lo reclamó durante el trabajo y por qué lo reclamó solamente cuando lo despidieron y yo le voy a decir señor juez por qué reclamó cuando lo despidieron porque recién cuando lo despidieron se acabó la hiposuficiencia reclamacional en la que estaba ese trabajador que si reclamaba se quedaba sin el trabajo entonces como está siendo desarrollado este concepto ahora tenemos con qué contestar a esos argumentos de decir por qué renunció a reclamarlo y porque estaba en hiposuficiencia reclamacional y esto ya les digo es este autor que se llama Jorge Elías pero hay otros autores más todos como siguiendo la corriente de Caponfilas y Jorge Elías la hiposuficiencia reclamacional y el acoso laboral como hace el trabajador que está siendo objeto de acoso cuando tiene hiposuficiencia reclamacional deben serios problemas para reclamar porque está siendo objeto de acoso hay como un manto de silencio sobre las acciones que realiza y si llega a levantar la cabeza y decir algo le van a decir que es un conflictivo acá se usa el conflictivo que hace problema en la empresa un conflictivo ya lo van a le van a tomar como el otro negativo la otredad negativa y lo van a empezar a molestar aún más ahora pasamos a un siguiente concepto que ya les dije que iba a desarrollar en mayor profundidad que son los efectos psíquicos y físicos del acoso en esto hay informes sobre los efectos psíquicos y físicos por ejemplo acá tengo además de informes hay ejemplos como les conté además de este ejemplo les conté ese ejemplo de mi clienta que ya hace mucho que no la veo pero le ganamos el juicio y todo le hicimos ganar el juicio pero esta señora no podía pasar por delante de la empresa porque perdía la contención vamos a decir perdía la contención de los esfintes tenía problemas de tan se ponía tan mal que no lo podía impedir no sí realmente era muy grave para ella pero así como eso hay muchísimos los efectos que se producen en la vida y en la psíquica psiquis y en el cuerpo del trabajador entonces les he dado el ejemplo de mi clienta pero acá necesita otro ejemplo vamos a ver qué dice en el 2015 a ver ¿quién quiere leer? ¿alguno que me quiera leer esto? ¿alguno que levante el micrófono? Mónica ¿no quieres leer? esas son derivaciones de las clases de inglés como verán la de Mónica en el 2015 poco después que ese que ahora tiene 36 años comenzar un nuevo trabajo como consejera de carreras profesionales comenzó a sentir terror de tener que ir a su oficina tenía un compañero que criticaba constantemente su trabajo la culpaba de los errores de los demás y lo humillaba en público empezó a tener síntomas de ansiedad y depresión y su cuerpo reaccionó con insomnio recurrentes resfríos y síntomas gripales además en su axila apareció un bulto y tenía dolores en articulaciones como los dedos manos y hombros provocados por la presión de trabajar durante largas horas sin descansar adecuadamente los investigadores conocen desde hace tiempo los efectos negativos para la salud mental del acoso laboral pero sólo recientemente se han descubierto indicios de que este acoso también podría tener graves efectos sobre la salud física así es y este es un artículo yo puse ahí el artículo que se puede buscar porque me encanta siempre poner las fuentes un artículo de este autor Christian Jadet del año 2020 que está un artículo de la BBC traducido desde el inglés al español gracias gracias Mónica muy amable gracias por participar y por estar al pie bueno entonces también así como está ese artículo de Christian Jadet que ven que la BBC o sea viene de Inglaterra viene de esa fuente hay otras fuentes hay un estudio de la Universidad de Copenhague que han estudiado 80.000 personas que han indagado que han hecho encuestas y que dicen que entre el 8 y el 13% de los encuestados afirmaron haber sufrido acoso laboral o sea por lo menos el 10% uno de cada 10 personas ha sufrido acoso laboral y eso en Europa imagínense en América Latina donde como que tendemos a ser más incumplidores de las normas en Europa y en Copenhague me imagino que son todas así muy cumplidores ahí un 10% de las personas son acosados bueno en América Latina no quiero saber después dice que estas personas tenían 1,59 veces más probabilidad que los otros voluntarios que contestaron de desarrollar enfermedades relacionadas con el corazón o el derrame cerebral hay incidencia de que los problemas relacionados con el corazón aumentó en un 59% de las víctimas de acoso o sea que el acoso genera problemas de corazón o genera riesgos de derrame cerebral si eliminamos dice el artículo de la Universidad de Copenhague si eliminamos el acoso del lugar de trabajo se podría evitar el 5% de todos los casos de dolencias cardiovasculares también se ha demostrado esto es verdad porque en realidad todos nuestros problemas psicológicos por lo menos en mi caso hace que comamos más o que bebamos más y que tengamos después de obesidad bueno entonces se ha demostrado también que lleva a comer en exceso a beber más alcohol a la obesidad al alcoholismo y consecuencias psíquicas como la ansiedad baja autoestima frustración deterioro cognitivo depresión en cuanto a la depresión también tengo la página de la OMS la Organización Mundial de la Salud la página oficial también dice que hay una interacción inadecuada entre el tipo de trabajo el entorno organizativo la cultura empresarial de la que estábamos hablando las actitudes y competencias del personal y las facilidades que se le dan al personal para realizar su trabajo entonces la OMS también está denunciando las situaciones de acoso como origen de enfermedades tipo para todo el globo el globo terráqueo porque es la Organización Mundial y la Organización Mundial de la Salud dice que esto podría estar generado por políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud prácticas ineficiencias de la comunicación por ejemplo entre los distintos empleados o entre el jefe y los empleados horarios de trabajo rígidos falta de claridad entre los objetivos etcétera bien todas esas entonces que hemos dado hasta acá eran las consecuencias del acoso laboral tanto en lo físico como en lo psíquico ahora vamos a hablar de este tema que nos interesa a todos les digo que el origen de este acápice es un artículo que escribí en realidad escribí dos sobre el tema de los abogados y su relación laboral en los lugares donde están trabajando en sus firmas en sus firmas de derecho en sus estudios jurídicos porque primero para que exista acoso laboral tenemos que considerar si el abogado es un trabajador yo afirmo que si es un trabajador el abogado no solo el abogado sino que el juez es un trabajador todos nosotros somos operadores del derecho y tenemos horarios de trabajo objetivos de trabajo lo hacemos no porque lo hacemos gratis sino en pos de un sueldo de formas de obtener la forma de vivir para nosotros nuestra familia así que somos trabajadores del derecho es más la convención 190 de la OIT de la que les acabo de hablar que la doctora Vivido Barro lo va a desarrollar más dice que el acoso laboral se produce no solo en relaciones laborales de dependencia sino también en todo tipo de relaciones donde hay trabajo de todo tipo podría ser trabajo voluntario podría ser un voluntario en una parroquia voluntario en una fundación en todo eso se puede producir una situación de acoso laboral con mayor razón entonces en una firma una firma de derecho un estudio jurídico o bien en un juzgado se podría producir acoso laboral todos nosotros abogados y trabajadores del derecho aunque no lleguemos a ser abogados todos estamos sometidos a la posibilidad de que se produzca el acoso laboral entonces ese sería el próximo cápite que vamos a desarrollar y entonces lo primero que decíamos es los abogados y otros profesionales que están alrededor del tema de la abogacía como los encargados de recursos humanos los psicólogos del área laboral los administradores de empresa todas estas personas se pueden encontrar en distintas situaciones o en un estudio jurídico ya sea como socio como empleado o trabajando gratis como es costumbre en Argentina que empiezan como junior en distintos estudios jurídicos y no se le paga nada ni siquiera los gastos entonces puede ser con un salario o sin un salario pero trabajando desempeñándose y obedeciendo órdenes o puede estar trabajando en una empresa como un in-house lawyer como un abogado que está dentro de la empresa y le pagan un sueldo o como un empleado como un asesor interno de carácter así haciendo estudiando como hacen los demás y si no en la administración pública en la justicia como un empleado como un funcionario en Argentina al que trabaja gratis en los juzgados se le llama meritorio como un meritorio que después más adelante en el año 2007 se sacó una acordada de la Corte Suprema de Argentina que dijo que no había que tener meritorios de carácter gratuito y sin embargo bueno muchas veces pasa que van personas a aprender de carácter así como pasantes se le paga muy poquito y están ahí en el lugar de trabajo y reciben órdenes entonces como meritorio como pasante en todo eso puede estar el abogado o el estudiante de derecho que aspira a ser abogado o como les digo el administrador de empresa el trabajador de recursos humanos o el psicólogo del área laboral que sería el target de nuestro curso o también todo empleado en esta situación puede encontrarse ¿qué pasa con estos abogados? en Argentina hay normas en las normas de procedimiento que dicen que los abogados los abogados merecen en el trato diario en tribunales el mismo trato de decoro que merece un juez entonces bueno teóricamente por más que sea un abogado junior que está como en menos que está aprendiendo que todos dicen salen de la facultad no sabe nada pero a pesar de eso requiere el tratamiento propio de un abogado y por lo tanto de un juez con decoro hay que tratarlo con respeto hay que también hay que ver qué cantidad de horas debe trabajar no se le debe exigir trabajo en exceso qué reconocimiento va a merecer su trabajo porque si no va a pasar que ese joven abogado trabaje trabaje el triple trabaje todo y las glorias se las lleve un viejo abogado que va a decir que lo hizo él al escrito cuando en realidad lo hizo el joven abogado tiene que haber reconocimiento por el trabajo del abogado hay normas en los códigos de ética por lo menos en Argentina estoy segura que en Perú también las normas de ética que marcan el reconocimiento por el trabajo del abogado y además ya les digo el decoro que debe porque el abogado representa la justicia es un auxiliar de la justicia y no debe ser precarizado como dice acá no debe ser no debe trabajar por nada debe recibir una paga de recibir aunque sea pagos de los costos que le irroga llegar hasta el lugar de trabajo esos son los abogados junior deben recibir porque si no la cultura empresarial de la que estamos hablando hace que el abogado en definitiva sea la perfecta víctima para el acoso porque claro estás ahí no recibís nada pero estás aprendiendo todo de los abogados nosotros vas a tener que hacer todo lo que te digamos y soportar todo lo que te digamos entonces respetar entonces al abogado junior que está estudiando y trabajando que está en la empresa en el estudio jurídico y que merece el respeto y no ser acosado hay distintos casos que se han planteado de la justicia por ejemplo hay casos donde se ha planteado si es un empleado de comercio o si es un empleado común si es un trabajador en negro acá le llaman trabajador en negro que el doctor Caponfilas decía que estaba muy mal es decir trabajador en negro porque era discriminar a las personas por su color era como era una reminiscencia del tema de discriminar a las personas por su color así que en realidad no es trabajador en negro sino trabajador no registrado entonces hay casos donde se ha planteado que al abogado joven que entra al estudio jurídico debe ser registrado como empleado y recibir aportes y merecer el respeto que merece todo empleado con la cantidad de horas que debe trabajar y el sueldo y estar con aportes realizados a la obra social recibir una obra social etcétera estos distintos casos están puestos en el powerpoint y además en algunos de los papers que están puestos en la plataforma así que se los dejo la discusión siempre se da entre si el abogado joven que está en el estudio jurídico es un empleado o no es un empleado que mucha corriente doctrinaria y jurisprudencial dice que sí es un empleado porque hace horas de trabajo con hiposuficiencia laboral recibe un sueldo así que es un empleado después también la segunda discusión es si es un empleado de comercio o no porque el que es empleado de comercio tiene más beneficios en general la jurisprudencia se inclina porque no es empleado de comercio porque los estudios jurídicos no participaron en la elaboración de las convenciones colectivas de trabajo de comercio y en general estos son los casos que les he traído y casos donde se despidió se despidió de la nada al trabajador abogado y el trabajador reclamó y tuvo que ser indemnizado a veces no como empleado de comercio pero por lo menos con lo que en Argentina se llama sueldo mínimo vital y móvil que es bastante bajo pero por lo menos es un reconocimiento a la relación laboral del trabajador abogado ahora me parece que es uno de los últimos temas que es el tema del mobbing y el teletrabajo yo me acuerdo que en otra disertación le había puesto pensemos y reflexionemos sobre todo porque en ese momento todavía no había salido la ley en Argentina del teletrabajo que se llama 27.555 después salió en Argentina la ley pero igual se aplica igual toda esta reflexión porque saben que la ley salió en Argentina así como idílica es como que va a aplicarse la ley en la medida que la empresa firme con el trabajador un convenio que firme por escrito que es teletrabajo y que por lo tanto va a tener derecho a la compensación de los gastos la compensación del internet a que le den la máquina para que trabaje en su casa al derecho a la desconexión todo lo cual es buenísimo pero dice la ley en la medida que se firme el contrato pero toda la gente después de la pandemia y lo mismo debe haber pasado en Perú ha quedado trabajando en lo que le llaman acá home office o sea trabajo retirado en la casa debido a la pandemia sin recibir compensación por los gastos compensación por la internet por el uso de la computadora y tampoco nos firma el convenio que marca la ley de teletrabajo bueno entonces eso es para pensar y reflexionar ese es el tema de cómo se instaura el teletrabajo como institución pero más allá de eso veamos que si hay posibilidad de acoso laboral con trabajo remoto más que con teletrabajo porque teletrabajo les digo es cuando uno firma en Argentina no con el trabajo remoto este que quedó informal hay posibilidad de que me acosen si yo estoy acá y la empresa está allá y es todo a través de la computadora y si las investigaciones arrojan que hay más posibilidades de que te acosen todavía el acoso laboral lejos de desaparecer por la distancia física entre los actores del vínculo laboral se transformó en teleacoso telemoving y se continuó perpetrando y hay muchas vías por ejemplo a través de los correos electrónicos las telellamadas mensajes instantáneos recuerdo que teníamos a lo último antes de la pandemia ya teníamos en el estudio jurídico el caso de una trabajadora donde el viernes como a las 5 de la tarde ella cerraba su horario laboral al 6 pero el viernes a las 5 de la tarde le mandaban una carga así un montón de cosas que tenía que cargar en la computadora y le decían que tenía que estar para el lunes a la primera hora claro pero ¿cómo va a estar para el lunes a la primera hora? solamente si se pone a trabajar el fin de semana y ahí se ve clarito cómo te están acosando porque después le decían ¿cómo no cumpliste? por culpa de que no cumpliste no se cumplieron los objetivos de la empresa entonces claro te hacen a vos o a ti te hacen culpable de los fracasos de la empresa porque vos no trabajaste el fin de semana y todo por el teletrabajo todo por el trabajo remoto el trabajo remoto permite y aún incentiva el acoso a veces el acoso en el trabajo remoto se da por la vía de que te saquen de los grupos por ejemplo el otro día me contó una persona miembro de una sociedad donde se reunían y previo a reunirse se avisaban de la reunión por Whatsapp y por H o por B la tomaron entre ojo a esta persona entonces dijeron eliminamos el grupo de Whatsapp pero es mentira porque no eliminaron el grupo de Whatsapp y eliminaron ese grupo y después armaron otro sin esta persona entonces también puede haber acoso laboral en teletrabajo por la vía de excluirte de los usos de la computadora de los medios de comunicación que forman parte de la cultura empresarial entonces pueden hacer que el teletrabajador no asista a una reunión de Zoom o en la reunión de Zoom o de Google Meet te silencian y no te dejan de expresarte o te dicen bueno bueno después ya vas a poder expresarte y después termina la hora se cortó y ya no pudiste expresarte entonces todo lo dominan a través de Google Meet Zoom las reuniones puede haber eso que parece tan sutil también este trabajo estamos ante ciertas acciones o omisiones que denotan un acoso sostenido hostilidad pueden lesionar la dignidad integridad psíquica física del trabajador le pueden provocar daños psicológicos emocionales leves o severos y encima están invisibilizados porque le dicen ¿cómo me decís que te acosé? si en realidad vos estás allá y yo estoy acá así que no te puedo haber acosado y si el acoso existe existe a través de los medios que nos da el sistema del teletrabajo bien saqué una fotito como verán sigo estoy acá bien entonces teletrabajo las múltiples vidas por el teletrabajo en Argentina se ha dictado como les digo la ley 27.555 que fue ahora lo último en medio de la pandemia se dictó esta ley a lo último a fines del año pasado que empezaba a regir después etcétera pero el tema es que es como idílico porque para que empiece a regir se tiene que firmar un contrato y las empresas son muy pocas las empresas que te van a firmar un contrato como poniéndosela sobre el cuello de que te van a pagar esto y esto y esto y esto y esto para que trabajes desde tu casa cuando en realidad ya te tienen trabajando desde tu casa por trabajo remoto debido a la pandemia así que bueno eso es lo que ha pasado con la ley 27.555 todavía está por desarrollar ese tema lo importante es que el acoso laboral se produce ya sea con la institución del teletrabajo como con la institución del trabajo remoto bien todo esto se los mando como idea de derecho comparado porque no es mi idea bajarles línea a ustedes y decir en Argentina tenemos esta ley no, no, no de ninguna manera ya vamos a desarrollar porque en la próxima clase la doctora Dobarro uno de los acápites que tiene es el derecho peruano instituciones de derecho peruano así que se lo va a desarrollar ella era solo como idea de derecho comparado para decirle que está esta ley que se dictó en medio de la pandemia pero bueno por ejemplo esta ley si tiene de positivo que establece el derecho de la desconexión de los trabajadores y que durante la desconexión en la que se encuentre o sea fuera del salario de trabajo no puede ser contactado por el empleador eso dice la ley después cuando se dictó el decreto reglamentario dice que sí puede ser contactado por el empleador siempre que se tome como que por ejemplo el email que le mandó va a ser tratado por el trabajador a la primera hora del siguiente día hábil entonces como que le dieron vuelta a lo que dice la ley para decir otra cosa para ampliar en favor de la parte empleadora parte empresarial sin embargo sigue hablando la desconexión porque dice que el trabajador recién va a tener que ocuparse de esas comunicaciones de la empresa en teletrabajo o en trabajo remoto en la primera hora del primer día hábil siguiente también dice nuestra ley de teletrabajo que los trabajadores tienen derecho a cuidar de su familia entonces instaura lo que se llama las obligaciones de cuidado porque están en su familia y a la vez tienen los niños que están dando vueltas que hay que cuidarlos y a la vez tenés que estar produciendo algo en tu computadora entonces dice que la trabajadora o el trabajador ambos tanto mujer como varón pueden hacer saber que tienen obligaciones de cuidado en determinada hora y que en esa hora no tienen que ser supuestamente contactados o molestados por el trabajo porque tienen su obligación de cuidado y lo interesante es que dice que si la empresa no toma en cuenta la obligación de cuidado que denunció la trabajadora o el trabajador que se tiene que hacer cargo se va a considerar un acto de discriminación esto sería el teletrabajo en base a nuestra ley bien es como les traigo la idea de derecho comparado pero ya vamos a analizar con la doctora de Obarro que está ocurriendo con el derecho en Perú bien como ven acá dice gracias así que más o menos en tiempo Oscar he terminado gracias llegué a tiempo era más o menos la idea de que fuera una hora y media Oscar entonces ahora si querés abrimos los micrófonos a ver si quieren hacer preguntas si las sabemos las contestamos y si no las estudiamos como hacemos con los clientes con premio hacer un sorteo con premio todo no doctora buenas tardes María sobre todo que nos pone al día de lo que sucede en Argentina una pregunta el acoso laboral en Argentina está considerado solo como una falta administrativa o es un delito no es delito no es delito no es delito les digo no es delito porque cuando di una charla para colegas de Bolivia ahí me decían que lo tenían como un delito que lo tienen entre normas penales interesante pero nosotros no lo tenemos como delito no tenemos como incluso todavía está en pañales el tema está la convención 190 que ya se ha incorporado a nuestro derecho y que habla de que el estado tiene que modificar las normas está obligado a modificar las normas que todavía no lo ha hecho para que se respete este tema del acoso y entonces que haya instrumentos y haya regulaciones y formas de denunciar el acoso pero siempre va a seguir siendo si sigue por este concepto va a seguir siendo un concepto laboral pero no es delito lo que sí es delito es el abuso el abuso sexual todo ese tema que va por otra vía va por la vía penal pero que no necesariamente es laboral si en el lugar de trabajo se produjera un abuso sexual de cualquier tipo sería delito pero por sí mismo no porque fuera un acoso en el lugar de trabajo se lo comento porque bueno aquí en Perú hay una ley la 364 que modificó bueno en realidad puso en consonancia con la convención Belén de Tupará la ciudad o etcétera y obviamente es un tema de violencia familiar y violencia de género pero la pregunta va en el sentido de que esta ley dice que se considera violencia contra la mujer en cualquier etapa de su vida en cualquier contexto en cualquier contexto de su no sé de su posición de su vida etcétera entonces obviamente sabemos que el espacio laboral ocupa buena parte del tiempo de las personas de los seres humanos entonces no podría haber ahí una superposición de conductas o que se estén criminalizando o hasta dónde puede ser bien bueno o sea por ejemplo puede ser un maltrato del jefe respecto de la de la empleada es que por solo el maltrato no va a ser un delito por solo un maltrato no va a ser delito a menos que el maltrato se convierta en un tipo penal tal como el abuso sexual o en un tipo de difamación ese tipo de delitos que están previstos en el código penal pero no necesariamente por ser un maltrato en el sede laboral o sea si se produce en sede laboral lo primero que va a pensar el abogado es plantearlo como una cuestión laboral después además consulta un penalista y dice ¿te da esto para el tipo penal o no? bueno ¿se puede plantear o no? pero lo que vi en Bolivia en eso que cuando di esa disertación que me decían es que estaba previsto el acoso laboral en sí mismo como un caso penal y me parecía muy interesante como posibilidad y si es verdad que en Argentina ha identificado la ley de Belén do Pará que habla de la violencia contra la mujer y a consecuencia de esa ley se dictó una ley perdón a consecuencia de esa convención se dictó una ley bellísima en su texto donde habla de como una tipología que hace las distintas violencias contra la mujer violencia de esto violencia del otro violencia económica violencia familiar violencia laboral violencia simbólica habla de la violencia simbólica que serían los tipos de insultos o de catalogación de la mujer como de menos etcétera pero la ley esta que viene a posteriori de la de la convención de Belén do Pará en realidad no establece una sanción penal establece bueno que está mal está prohibido el estado lo prohíbe el estado no lo aplaude pero no establece por sí mismo una sanción penal comento también disculpe la interrupción lo que pasa es que aquí hay un tipo penal el 122b que habla de agresiones contra la mujer por su condición de tal los integrantes del grupo familiar si es por su condición de tal nos dicen cualquiera de los contextos nos lleva a otro artículo imagínense un artículo un 108b referido al feminicidio y allí dice en el contexto de violencia familiar hostigamiento acoso coacción ahí está el acoso y el acoso puede incluir que están llegando denuncias al área penal a las escuelas penales por temas por ejemplo en que acosos laborales obviamente de los jefes respecto de las mujeres o de las empleadas o sea se ha llegado hasta eso entonces yo digo cómo diferenciar dónde está el límite ¿no? bueno tal como lo anuncias vos o tú tal como lo anuncias lo tenés todo misturado en cambio en Argentina tenemos el femicidio por un lado en el código penal es verdad el femicidio que es matar a una persona por su condición de mujer últimamente es una persona por su condición de mujer sea mujer o que haya se haya considerado mujer porque en Argentina tenemos la ley de cambio de género donde las personas se consideran mujer y se inscriben como mujer y esa persona si la matan también va a ser femicidio entonces tenemos ese es el tipo penal femicidio pero después a nivel laboral no tenemos algo así tenemos sí que dice que no se debe discriminar más genérico y lo soluciona la jurisprudencia la jurisprudencia es la que va diciendo mira acá se produce acoso y después las distintas provincias han establecido la posibilidad de denunciar son casos administrativos contra el gobierno de la provincia de los empleados públicos que son discriminados pero a nivel privado no hay una norma en este momento del acoso laboral yo creo que va a venir a consecuencia de haber firmado y ratificado la convención 190 no hace tanto tiempo ok doctora o sea disculpe sí 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 claro pero está muy avanzado la disculpen la interrupción porque nosotros no tenemos como delito el acoso sexual sí sí Mariana disculpen la interrupción solamente quería contar claro en cuanto a la connotación sexual estoy refiriendo a situaciones de acoso en las cuales no tiene nada que ver lo sexual por ejemplo el simple maltrato del jefe respecto a la empleada y les comento un caso claro pero entra por el área penal porque tal da la opción hay un artículo acá en el código penal de nosotros que sí lo o sea sí lo deja entrar por ejemplo en un en una comisaría una suboficial denunció a su jefe el comisario porque dice que la maltrataba obviamente fue por los civiles dieron medidas de protección pero también fue a lo penal por su condición de tal en el sentido de que le decía oye tú no sirves eres mujer aquí no aquí no no me ayudas en nada y decía que lo decían delante de sus compañeros o sea se filtró al área penal entonces yo quería saber en Argentina si eso pasa en Argentina está claro ese tema no va por lo penal no va por lo penal salvo que sea el acoso sexual obviamente que es una figura claro salvo que sea no considerando la porra laboral sino por haber producido un abuso un abuso sexual pero se cataloga como abuso sexual no tenemos el acoso laboral como tipo penal vamos a ver con las modificaciones que requieren la convención 190 si se produce alguna modificación más porque ya les digo la convención de Belén do Pará fue ratificada tenemos una hermosa ley que dice un montón de cosas bellas pero no dice cómo se van a poner en práctica después cómo se van a aplicar y todo depende de que los jueces después digan ah hago tal cosa por la convención de Belén do Pará pero no es que la convención de Belén do Pará nos diga acá la ley que tenemos nosotros nos diga qué hay que hacer el juez tiene que ser creativo y decir bueno lo considero despedido con acoso laboral y por lo tanto lo indemnizo con daño moral por el acoso laboral nada eso ok ni siquiera hay un rubro más para reclamar por acoso laboral se indemniza como daño moral pero nada más bueno era eso ok y aquí otra pregunta Mariana o Mónica o otro compañero a ver si hay preguntas en el chat Oscar dice estuvo muy interesante gracias dice Cristina bueno chau Cristina le hago una pregunta si por favor que usted habló por ejemplo que la ley de teletrabajo en Argentina contemplaba cuando los trabajadores tenían hijos el derecho a cuidados que tenían en el horario obligaciones de cuidado no solo los hijos toda obligación familiar podría ser los padres podría ser una tía claro el cuidado de los mayores pero a la vez también con todo que o sea que la mayoría de la de la gente está sin firmar la ley de teletrabajo entonces como pero están mucha gente trabajando también por teletrabajo aunque no tienen el contrato de teletrabajo exacto sí es la paradoja ¿cómo se podría hacer para respetar ese ese derecho de cuidados hacia los hijos menores o los mayores o alguien que se tenga a cargo con alguna discapacidad no sé si no está firmado por la ley como o sea si no está el contrato que establece la ley sino que están con otro contrato como eso va por otra vía para mí como para mí como jueza estoy imaginando un caso donde me lo planteen y para mí va por otra vía por más que la persona no haya firmado el contrato de teletrabajo que le da derechos propios a las obligaciones de cuidado en este momento la convención se da de la cual vamos a hablar durante este curso porque hasta acá el día de hoy hemos hablado del acoso laboral todavía no entramos al segundo tema que es la perspectiva de género la perspectiva de género ya van a ver con la doctora Dobarro que lo sabe explicar re bien viene marcada tiene una serie de conceptos pero sobre todo viene marcada por una serie de convenciones que se aplican en Perú también por eso me interesa porque lo tenemos re en común con ustedes que es la convención CEDAU y como dijo acá la compañera la convención de Belén do Pará y la convención CEDAU habla de la mujer la no discriminación de la mujer y habla por ahí de las obligaciones de cuidado y la convención de Belén do Pará también habla de las obligaciones de cuidado las obligaciones de cuidado son una categoría propia de los estudios de género que dice que las mujeres históricamente nos han cargado sobre la mochila de las obligaciones de cuidado que hace que históricamente las mujeres siempre tenemos como una especie de deuda lo tienen los otros que sería crédito lo tenemos nosotros porque debido a que hemos tenido que estar cuidando primero el embarazo después los bebés después los niños siempre de alguna manera nos hemos tenido que cuidar nosotros es más en otras épocas a mi tía Paquita a mi tía Paquita que Dios la tenga la gloria la hicieron quedar soltera para que cuidara a mi abuela era la idea esa de que tenía que quedar la señora chica tal soltera para que cuidara a los padres era esa la idea de la obligación de cuidado que estaba en cabeza de las mujeres hoy en día se habla de que la obligación de cuidado no tiene que ser privativa de las mujeres sino que por una cuestión de equidad de género está en cabeza de hombres y mujeres nosotros hombres y mujeres tenemos obligaciones de cuidado en el hogar con los niños la mujer con el marido el marido con la mujer cuidarla cuando están enfermos o con nuestros padres o con alguien que esté mal y nos necesite en la casa las obligaciones de cuidado son otro estudio de género así como les he hablado de la otredad que es en una categoría que se estudia en la sociología hoy en día ya no se habla así genéricamente sino que se habla de las obligaciones de cuidado como categoría sociológica del tema que se estudia en género es decir que las obligaciones de cuidado tienen que estar a cargo de mujeres y de hombres no solo de mujeres entonces no es por la ley 27555 que tengamos que darle al teletrabajador las obligaciones de cuidado es por la convención CEDAU la convención de Belém do Pará los derechos de igualdad que están en nuestra constitución y en la de ustedes también que hace que si la mujer tiene que cuidar el hombre también y si hay que cuidar a esas personas que hay otras convenciones por ejemplo las convenciones de la no discriminación a las personas con discapacidad y quien dice discapacitado dice enfermo porque el que está enfermo está momentáneamente discapacitado si está enfermo lo tengo que cuidar entonces está la obligación de cuidado hacia esa persona discapacitada entonces todas esas obligaciones de cuidado ya existen más allá de que lo marque la ley o no y un juez con imaginación tendría que poder decir bueno si ese trabajador no lo podían echar por el hecho de que tenía que hacerse cargo de sus hijos durante dos horas tenía que hacerse cargo de sus hijos durante dos horas tenía que hacerse cargo de sus padres no lo pueden echar por eso porque tiene obligaciones de cuidado entonces trasciende las leyes formales muchas gracias gracias a ustedes y Oscar te escucho Oscar dale gracias gracias a mi Gracias. Gracias. Y sí, a ustedes lo tienen más preciso y lo tienen también en el área penal. Es un gran desarrollo. También hay que ver, una vez que están las normas, hay que ver cómo se produce a nivel jurisprudencial. Sí, porque a veces uno tiene una hermosa norma, como pasa con la ley esta de la violencia contra la mujer en Argentina, pero no tiene las herramientas para después hacerlo efectivo. Me parece que ustedes sí, porque tienen delitos, y como tienen delitos, tienen posibilidades de denuncias, de prosecución por parte del fiscal, etc. Así que me parece muy interesante y un gran aporte por parte de Mariana. Gracias. Bueno, doctora, no sé si tendría tiempo o ya no hay tiempo. Solamente quería precisar algo. Sí. Claro, doctora, efectivamente, ya se ha criminalizado la violencia psicológica, inclusive acá desde el año 2015, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque denuncias o casos que no ameritan llegar a la vía penal, llegan. O sea, que efectivamente también una gran cantidad deberían quedar en área administrativa, ¿no? Entonces, se puede llegar al otro extremo, ¿no? Llenamos los juzgados y la fiscalía de casos que no ameritan estar en la fiscalía. Entonces, también ahí hay este problema, ¿no? O sea, se peca de exceso ya, y no atendemos los casos que realmente deben ser atendidos en la vía penal. Solamente eso, doctora. Gracias. Bueno, esto pasa a nivel familia. Sí tenemos las denuncias de violencia familiar, que sí están catalogadas como delito, a nivel familiar. Y muchas veces pasa que hay muchas denuncias, denuncias cruzadas por broncas, se enojan entre ellos, la pareja, etc. Y hay casos que sí, que son, y otros casos que no. Y además, la denuncia puede ser de un género al otro, de la pareja mujer a la pareja hombre, o viceversa, o no. Entonces, y se sabe que hay muchas denuncias que se producen, y después no las ratifican, porque tienen que ir a ratificar a la sede penal, y no se ratifican, y generan un gran desgaste de la administración judicial, con todo ese tema de las denuncias. Así que, en ese aspecto, si bien no tenemos el delito del acoso laboral, tenemos el de la violencia familiar, que produce eso, que dice acá Mariana, que es en producción de desgaste, que a veces hay denuncias de más, de casos que no se producen. Que la prueba está, que no las ratifican. Así que, muy bien Oscar, acá estamos en tiempo. Así. Gracias Mónica, gracias Mariana, y gracias a todos, y a Oscar también, que nos hizo la vuelta. Gracias a todos. Entonces, nos vemos después en la próxima clase, niña. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Descansen ahora, descansen sábado. Chao, chao. Chao, muchas gracias doctora.